Yo soy Gloria Borges, responsable de la experiencia de memoria de la Corototeca del municipio de San Luis. Pese a que todos estábamos trabajando por la memoria, la memoria es como cambiante o de acuerdo a la cultura o al contexto, hay mucho por aprender de cada región. Entonces creo que este encuentro fue supremamente enriquecedor y aportante. Para la experiencia hoy en el museo, primero pues felicitar a quienes se empoderan de este territorio, de este espacio, es muy sensible, me ha tocado mucho, principalmente las fotografías, porque ha sido una manera de hacer vivo un recuerdo y del cual hay que aprender mucho como para que no se vuelva a repetir. Entonces felicitaciones a todos los administradores, las guías, quienes hacen un trabajo tan importante, porque enseñan mucho a humanizar al ser humano en medio del dolor y de una manera pedagógica, respetuosa y especial.